La Fundación Triángulo marcó hace unos meses como línea prioritaria de actuación la educación. Consideramos que es una de las líneas o de las tareas pendientes en materia LGBTI en Extremadura. Creemos que es el ángulo sobre el que se tienen que apoyar el resto de medidas y es necesario avanzar ahí. De estas jornadas hemos aprendido tres cosas fundamentales. La primera es que existen muchos docentes y muchas docentes, educadores y educadoras sociales y gente que trabaja con la juventud y la infancia en otros ámbitos de educación no formal que están dispuestos a sumar y aportar en esta tarea. También nos queda claro que existe una demanda para la formación, para la intervención en este tipo de situaciones. Y la tercera es que tenemos que aprender muchísimo y escuchar a quienes han vivido en primera persona la diversidad, quienes han estado en escuelas, en institutos, en universidad y han vivido en primera persona la realidad o las consecuencias de no abordar la diversidad de una forma correcta. Para mí es un lujo y un placer estar aquí en esta actividad formativa de Fundación Triángulo porque llevamos ya mucho tiempo colaborando y he participado en otras actividades que tienen que ver con la situación de la diversidad sexual y la identidad de género en los centros educativos y la verdad es que me ha llamado la atención la gran cantidad de personas que se ha acercado a esta formación. Estamos ya casi en navidades y que el hecho de que haya 300 profesionales de la educación, docentes, equipos de orientación, gente de la administración pública, me parece que es significativo de la necesidad que existe de tener formación sobre estas cuestiones de diversidad sexual e identidad de género, cómo se pueden abordar en el aula, qué propuestas se están llevando ya a cabo aquí en Extremadura que son exitosas, las experiencias de los chicos y chicas que son LGBT, o sea que no solo ha sido una oportunidad para compartir el trabajo que hacemos en nuestro grupo de investigación, sino también para aprender de todo lo que se está haciendo aquí en Extremadura. Creemos que tenemos retos que son prioritarios, el plan educativo LGBTI es uno de ellos, pero sin ningún tipo de dudas también tenemos que seguir formando a personal docente y yendo a las aulas y a las clases de todos los colegios y centros de la región para permitir que estos espacios sean espacios seguros y sean espacios donde los chavales y las chavalas puedan desenvolverse de una forma sana, igual que todos los miembros de la comunidad educativa, familias y personal docente. Y para esto no solamente podemos actuar desde las organizaciones LGBTI, es imprescindible el trabajo que tienen que desarrollar todos los miembros de la comunidad educativa y sin ningún tipo de duda vamos a tener que necesitar y vamos a tener que contar con el respaldo de las administraciones públicas y de quienes tienen responsabilidades en esta materia. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!